Practica en tu cuaderno de dibujos dibujando letras. Puedes empezar por las letras del abecedario o por las letras de tu propio nombre. Lo que yo hago es primero trazar las letras en una forma o en líneas y luego crear formas de ellas. Lo que me sirve es que la línea que trazo al inicio es como una guía y luego empiezo a decidir qué tipo de formas voy a hacer para crear el diseño de las letras. Acá puedo jugar con diferentes formas, diferentes anchuras o diferentes grosores de las formas. También puedes jugar con texturas o con líneas o cosas que puedes insertar adentro de las propias letras. También crear volúmenes o crear la ilusión de 3D o sombras. Inténtalo en casa y déjame saber qué tal te fue.